Bueno, miren este personaje maravilloso que encontramos en las calles de Bogotá. De hecho, se lo encontró José David Rodríguez a Coronel. Coronel es un copiloto de taxi muy especial. O no, José David, tanto él como el conductor son dos personajes maravillosos. ¿Dónde está usted? Cuéntenos. ¿Dónde está usted? Acompaña a Walter en sus recorridos diarios en el taxi. Walter, bienvenido a Canal Capital. ¿Cómo vamos? Hablemos de Coronel. ¿Hace cuántos años está con usted? Coronel, hoy en día, en 15 días cumple 5 años, apropiadamente. Es un perro en el cual sí hay en las calles de Bogotá, en el portal de Suba. Y con el tiempo, pues, tuvimos la idea este año, pues, darle la nueva imagen, la nueva motivación a los patrulleros, tanto a los de tránsito como a los de la parte de la seguridad. Así es, Walter. Vamos a frenar un momento aquí sobre la carrera 60 porque quiero que bajemos a Coronel para que las personas vean su uniforme completo, también lo vean un poco interactuar con nosotros. Vamos a bajarnos. En estos momentos estamos frente al Parque Simón Bolívar, cerca a la calle 53. Ustedes ven, Walter, cómo lo va a bajar. Ven, Coronel, Coronel, Coronel. Ahí, Walter, le ordena que se baje. Ustedes pueden ver el uniforme completo. Tiene también... No puede ser, Coronel. Hemos quedado en suspenso. No, no, pero ya vamos, tenemos que volver con Coronel. Véanla ahí, que estaba con Carolina Montoya. Qué cara fue la que descubrió a Coronel, ella es la manager. Sí, Carolina Montoya coqueteando con la policía. Vea, qué belleza, Coronel. Sí, Coronel, ¿ya tenemos a José David? Sí, José, José, hola. Ahí está, Coronel. Mauricio, buenos días. Seguimos aquí entonces con Coronel. Les explicaba que él tiene sus insignias de todo un coronel, de todo un oficial de la policía, su borra que lo identifica como Coronel, y le preguntaba a Walter, bueno, además de acompañarlo a usted todos los días, ¿qué más hace Coronel? Coronel, pues a veces en el tiempo, en el transcurso del descanso, salimos en la moto a rodar un rato por Bogotá, a ir a saludar a los patrulleros, tanto a los de tránsito como a los cuadrantes de la policía. Y aparte de eso, en el tiempo libre, también maneja bicicleta, concientizando a la gente que tiene que andar bien en seguridad. Mauricio, Isa, ¿tienen alguna pregunta aquí para Coronel o para el mismo Walter desde estudio? Sí, yo sí tengo varias. Yo quiero saber la historia de Coronel. ¿Cómo fue que apareció Coronel en la vida de nuestro amigo? ¿De dónde lo encontró? ¿Cómo llegó a su vida? Bueno, Walter, hablemos, nos pregunta Mauricio desde estudio, ¿cómo encontró a Coronel? ¿Cómo ha sido la convivencia con él? Háblenos un poco más de él. Coronel fue hallado en el portal de Suba, lo llevó un vecino al conjunto, pues no terminó el proceso y un día que volvió el Mundial, él fue atacado por un pitbull y la relación cambió entre los dos. Y hoy en día, pues, nos cambió la vida a él y a la mía. Bueno, ¿cómo ha sido la convivencia con los pasajeros? Por ejemplo, ¿no se le ha tirado alguno? ¿No ha tenido un gesto que no se ha copiado? Al contrario, esto es como incentivar a la gente que el perro no es el peligro, el peligro es lo que la gente forma en ellos. ¿Y cómo le dio con tránsito? Es decir, ¿la policía normal no ha tenido ningún tipo de problema? No, para ellos es ver como la motivación de que sale un perro con orgullo, con su uniforme, y aparte de eso, ha tratado para que es un apoyo muy grande y una motivación. Bueno, Nicolás Walter, le voy a recibir a Coronel, venga, yo lo abrazo, a ver si él me abraza con esa misma energía que lo está abrazando a usted. A ver, uy, está un poquito pesado, quiero decirles, Isa y Mauricio, ustedes pueden ver a Coronel en estos momentos. ¿A qué hora se levanta Coronel? ¿Cómo es el diario vivir de él? Yo me levanto a las tres y media y él está saliendo a las cuatro, cuatro y cuarto, saliendo de hacer la rutina de trabajo. Isa, no sé si usted tenga alguna pregunta en estudio en estos momentos, ustedes pueden ver, sigo con Coronel, es un poco pesado, tengo que confesar. Claro que sí, yo quisiera saber cómo hago yo para contactar a Coronel, porque me encantaría que me transportara, me parece una maravilla tenerlo como copiloto. Entonces, ¿uno cómo hace? ¿Dónde programa el servicio? ¿Cómo funciona? Ah, bueno, sí, sí. Creo... Bueno, creo, Isa, que no va a ser la única que va a tomar este servicio, yo también me lo voy a apuntar, pero nos pregunta, Isa, ¿cómo hacen a usted para contactarlos si alguien quiere subirse en este táxico, Coronel? Eh, eso es como una sorpresa que sale uno en cada día. Eh, pues, nos puede contactar a través de la línea telefónica 319-320-7360. Y nosotros hacemos desde su recorrido algo agradable. Le voy a hacer una pregunta, no sé cómo la vaya a tomar, pero algún día alguien le ha dicho, venga, véndame a Coronel, regáleme a Coronel. ¿Usted lo...? ¿Qué le responde? Mire, a mí me lo han propuesto, una suma elevada, pero sí sabe que la fidelidad de un canino y la relación es incomparable. ¿Cuántas horas al día comparte usted con Coronel entonces, Nicolás? Desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la noche, hacemos una estadística de lo que hemos hecho y ya. ¿Y cómo es la relación con los otros caninos, cuando los ve en la calle, cómo hace? No, si usted viera en los centros comerciales. La vez pasada estuvimos en el aeropuerto, se le atravesó un Golden y yo le dije, a usted no se le olvide que usted es la autoridad. Y él lo único que hace es mirarlo de arriba abajo y sigue adelante. Bueno, Mauricio, Isa, ¿alguna otra pregunta en estos momentos para Coronel? Mire, José David, yo sí quisiera saber si Walter, el dueño de Coronel, pagó servicio o estuvo en el ejército o en la policía, porque el peluqueado lo denata un poco, ¿o no? Walter, le voy a quitar la gorra con su permiso, un momento, usted prestó servicio militar, ¿fue policía? Sí, presté servicio militar. ¿En dónde? ¿En el ejército? Sí, en el ejército. ¿Qué batallón? En la PM-13. ¿Aquí en Bogotá, en Puente Aranda? Sí, señor. ¿Cuánto estuvo? Un año. Un año, un año, un año. Bueno, ¿alguna otra pregunta ahí, Isa, Mauricio? Sí, yo sí quiero una pregunta final, y es el cambio de actitud de los pasajeros. Los pasajeros muchas veces nos montamos en cualquier vehículo, afanados, sin mirar a nadie, con el celular aquí, por favor, señor, me lleva tal cosa. Y uno ni vale pensando, pero ¿cómo ve él la relación de los pasajeros una vez se montan en su taxi y ven un perrito? ¿Cómo cambia la agresividad que tenemos diariamente en una ciudad como Bogotá? ¿Cómo es, Nicolás Walter, la reacción de los pasajeros cuando ven, por ejemplo, a Coronel? Tengo entendido que Carolina Montoya, nuestra compañera en estudio, también se montó en este taxi. ¿Cómo le fue a ella? ¿Cómo fue la reacción y cómo es la reacción de los demás pasajeros? Mire, hay cosas que a veces en la vida de una persona pierde el encanto de vivir, pero cuando usted se sube al carro, ve al perro como que vuelve en ese interior como ese niño de felicidad, ¿sí? Y hace que las demás personas se valorarlas, y aparte de eso, como incentivar que la vida siempre tiene un regalo de Dios. Oiga, Nicolás Walter, muchísimas gracias por estar en Canal Capital. Y le recibo a Coronel porque quiero darle otro abrazo. Y si me lo quiere regalar a mí, yo si no me pongo bravo. Regánenlo para Despierta Bogotá, para que sea nuestro vigilante en Despierta Bogotá. No, no. Bueno, Mauricio, Isa, pues ahí tienen, ahí teníamos a Coronel, a Nicolás Walter. Coronel, mira hacia la cámara y nos despedimos. Estamos desde la calle 63, Carrera 63, frente al Parque Simón Bolívar, porque somos tus ojos en Bogotá, José David Rodríguez. Ahí está, Coronel.